En la casa en tus ausencias nada brilla, nada muere Y no se si a ti te duele pero yo no hago algo mas Es que en nuestra convivencia la armonía no se siente Y yo busco otros ambientes porque aquí no encuentro paz Yo me despertaba tocando el rocío, ahora solo hay frío en la oscuridad Antes me tocaba un verano tierno, cuando llegó el invierno con la soledad Dime en este mismo instante si yo encuentro con tu abrigo Que estarás solo conmigo si de una vez te vas Dime si será constante la frescura de tu tarde Y si todavía te arde la pasión que tu me das Si son los amores para disfrutarlos No es para pelearlos ni para sufrir Pongamos colores en nuestra ventana Que cada mañana es para mí Música En este mismo instante si yo encuentro con tu abrigo Si estarás solo conmigo si de una vez te vas Dime si será constante la frescura de tu tarde O si todavía te arde la pasión que tu me das Si son los amores para disfrutarlos No es para pelearlos ni para sufrir Pongamos colores en nuestra ventana Que cada mañana es para vivir Música ¡Ay, papá Aventura! ¡Vive, Mami! ¡Abre la ventana de tu corazón! Música Si son los amores para disfrutarlos No es para pelearlos ni para sufrir Pongamos colores en nuestra ventana Que cada mañana es para vivir Si son los amores para disfrutarlos Si son los amores para disfrutarlos No es para pelearlos ni para sufrir Pongamos colores en nuestra ventana Que cada mañana es para vivir Si son los amores para disfrutarlos ¡Ay, papá Aventura! ¡Ay, papá Aventura! ¡Ay, papá Aventura! ¡Ay, papá Aventura! Pongamos colores en nuestra ventana Que cada mañana es para vivir Si son los amores para disfrutarlos No es para pelearlos ni para sufrir No, ni la semana es para disfrutar de lo vivre ¡Ay, papá Aventura! Entonces, la natura es paraosaurarlos Men sobre None